Muy buenas a todos y a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de reacción en el canal, bienvenidos como viene estresando en el titulo A Boku no Pico No se porque hay tanta historia con este anime por lo que se ve que es un anime Lo tengo aquí de fondo ya preparado y dios mio estoy un poco hasta asustado vale Estoy hasta asustado porque lo pregunté por twitter que porque en otros videos me estáis preguntando Oye ve Boku no Pico, mira Boku no Pico, corre a Boku no Pico Y al final pues aquí estoy con Boku no Pico Es que yo al final os hago caso y luego seguramente voy a ver algo que me va a tomar de por vida Porque por ti habéis puesto verse y eso te va a dejar con la cabeza rota y demás Así que bueno, tengo aquí de fondo como ya estáis viendo el video pausado Es el capítulo número uno o no sé si es el capítulo ova no sé lo que es Una película o no, total Que tengo aquí algo que dura 30 minutos pero que yo solo voy a ver lo que aguante Vale, os voy a ir diciendo lo que yo voy viendo Y veo como una niña tumbada Vale, vamos a ver, vamos a ver, estoy viendo como un culo Una niña comiendo helado Pero es una niña muy rara porque no Bueno si es una niña, iba a decir no tiene pecho, es normal, es una niña Coño, no entiendo nada, o sea Vale, está aquí como que se prepara para una carrera Es el opening, vale, en plan ahí Arigato Geni, que cojones es esto Que coño es esto porque es una niña vestida con algo atada de la piel Vamos a caer en el amor, dice Está desnuda, pero Está desnudando, están pelotas Esto es por una fea infantil Que cojones, que cojones No, 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 no No, no, no What the fuck Chicos, en serio O sea, acabo de ver como uno le estaba Haciéndola así al otro Y ha caído la... O sea, ha goteado y todo What? Dios mío Encima era como... Es un niño O sea, yo pensaba que era una niña Es un niño Es un tío Vale, se está enfuncando ahora mismo Estoy viendo el inicio del anime Está con el rabo al aire ¿Por qué se pone sujetador si es un nene? Está pasando un hielo por el pezón What? Para, por favor De hacerle eso Para, pero ¿qué haces amasándole? En serio, o sea, por favor No veáis esto ¿Y por qué? ¿Por qué la gente me recomienda que vea esto? Que la mayoría de sois pequeños, por favor No veáis esta escu... ¡Para! Le ha metido un hielo en el orto Está como en una especie de bar Ahora mismo Y está aquí Ese es mi nieto Me van a visitarme durante no sé qué, hostia O sea, se ve que El nieto que no sé por qué va vestido de mujer ¿Por qué lleva un delantal? No entiendo ¿Por qué este niño lleva ese delantal? O sea ¡Basta! Voy a pasarlo más para adelante Voy a pasarlo más para adelante Está comiendo un helado ahí Y le estoy... No, tío Está chupando helado En plan Me estoy comiendo un helado tranquilamente Y lo chupa así como con deseo Como si fuera Tío, pero ¿quién se come un helado así? Por favor Está allí en plan Voy a lamer un helado como si fuera un plátano ¿Quieres un poquito? Le ofrece Le ofrece al pedófilo este ¡Ay! Que se le ha caído encima todo el helado No podemos dejarlo ir Es una pérdida Y se lo coge así con el dedito y todo Pero yo creo que está esto como demasiado exagerado O sea Le está cogiendo con el dedo del helado Y parece que se le mete Como que tiene el pecho aceitoso o algo Es muy raro Y el otro le mira Le dice Te has dejado un poco de helado en la boca Lámete la boca Le dice ¿Qué es esto, tío? ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces chupándole la camiseta? ¿Qué haces chupándole la camiseta? Por favor Le está chupando un pezón ¿Qué es esto, tío? Pero vamos a ver ¿Pero qué niño vestido así? Pero si que lleva como un sujetador Pero si no tiene nada Es una tabla Bueno, de verdad Esto es asqueroso, tío O sea Esto es peor que ver Chupis One Cup De verdad lo digo Y se le cae todo el helado Esto es como demasiado ¡Para! ¡Para, por favor! ¡No, no, no, no! Chicos, en serio O sea, esto se va de madre Se va de madre Es un Es que es como un niño, tío Es cojo horrible O sea, es que Yo no sé cómo legalizan esto O sea, es un niño que Le acaba de sacar No, por favor No le hagas eso No No Me queda poco, eh Me queda poco de vida Es como la batería No, no, no No puedo más, chicos He aguantado Bueno Me he quedado Me he quedado en el minuto 12, 46 Donde le está tocando ahí todo ya Y no puedo más O sea, yo no sé por qué Me pedís estas cosas Luego yo me fío Y digo Bueno, no será para tanto He visto cosas peores Pero es que creo que esto se va de madre O sea Yo no entiendo ¿A qué le puede gustar esto? Bueno, a ver Para gustos colores No hay panatetas o sujetadores Pero creo que esto, chicos Yo no lo vería O sea, yo no No, es que no lo entiendo tampoco O sea, no Se me va de la mente No lo veáis, chicos No lo veáis Os lo digo en serio O sea, no veis esto Porque tenéis miles de animes mejores Y que os van a contar una historia Que esto que además Es que no me gusta nada La idea que lleva Es como un Es un niño Una niña Es algo Pero que tiene Tiene mandoble Tiene mandoble Y hay un tío como de más de 20 años Que se lo toca Y le besa Y le hace cosas raras No, no O sea De verdad No me mandéis más estas cosas Porque Yo no supuestamente Os habré puesto imágenes por aquí Por un lado Por otro Para que veáis más o menos Cómo va el tema Pero Pero ya os digo Que no Sin más, chicos Que espero que os haya gustado Me he quedado traumado O sea Me empiezo a plantear El por qué Por qué la humanidad Este tipo de animes Y luego que además Tiene su público Que es No sé O sea Además habrá alguien Que de verdad le gustará Boku no pico ahí Y ya lo voy a dejar aquí Sin más, chicos Que nos vemos Un abrazo muy grande Y me voy a ver Si me tiro por un puente o algo Y hasta la siguiente ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!